Vamos a ver es un poco cómo utilizar esta herramienta que tenemos absolutamente todos los presentes aquí instalado en nuestro celular, que es el WhatsApp, ¿verdad? El WhatsApp que se impuso como programa de mensajería prácticamente en Sudamérica y en Latinoamérica principalmente como la número uno, ¿verdad? Hay otros países donde hay otras aplicaciones de mensajería que tienen cierto mayor uso, ¿verdad? Por ejemplo, en Asia y Europa se usa mucho el Telegram, pero en América Latina aprendió el WhatsApp. Y sabemos que si alguno de ustedes tiene chicos que están en el colegio nacional, ustedes saben que para la parte de escuela y colegio a nivel nacional se usa mucho el WhatsApp como una herramienta educativa. Entonces, vamos a ver qué jugo le podemos nosotros quitar al WhatsApp también como herramienta educativa, o cómo, en el caso de Ande, que nosotros estamos utilizando mucho para organizar los grupos de estudiantes, ¿verdad? Les voy a compartir mi pantalla, un momentito. Tengo una aplicación que comparte la pantalla de mi celular. Después, si quieren más datos sobre eso, les voy a compartir. Esta es una aplicación que muestra en mi PC exactamente lo que yo tengo en mi celular. Espero que se esté viendo bien, ¿verdad? Ahí en el medio. Bueno, lo primero que les quiero mostrar respecto al WhatsApp es, yo no sé si ustedes conocen el WhatsApp web, pero les voy a mostrar de vuelta, ¿verdad? Esta es una aplicación, es mi acceso a mi aplicación de WhatsApp. En este caso, tiene esta pequeña esquinita anaranjada, porque el Samsung, eso les comento nada más, permite instalar más de un WhatsApp en el celular, es decir, tener más de un número de WhatsApp en el celular. Por eso nada más figura aquí esta esquinita naranjita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el WhatsApp web? El WhatsApp web permite que yo pueda utilizar mi WhatsApp en mi computadora, ¿verdad? Y tener ahí para recibir mensajes, enviar mensajes, y principalmente también para enviar y recibir archivos, ¿verdad? Ahora, el WhatsApp web no va a funcionar si mi celular no tiene conexión a internet. Es decir, el WhatsApp web no es una instancia independiente del WhatsApp, de mi WhatsApp, sino que es un reflejo de lo que está pasando en el WhatsApp de mi celular. Por eso, si mi WhatsApp, ¿verdad? de mi celular no está con internet, o no está conecta, o no está encendido mi celular, no me va a funcionar el WhatsApp web. Entonces, condición para que me funcione el WhatsApp web es que mi celular esté prendido y en línea, es decir, con internet. Entonces, para poder conectar mi computadora al WhatsApp web, yo tengo que escribir esta dirección que es web.whatsapp.com, le doy Enter, y la primera vez que voy a conectar mi computadora, el WhatsApp web me presenta este código QR para que yo en mi celular enlace con esta computadora. Para eso, yo voy a entrar en mi WhatsApp. Voy a entrar en mi WhatsApp y voy a irme aquí en los tres puntitos que están aquí arriba, y le voy a seleccionar WhatsApp web. Ahí me va a salir este mensaje donde me va a preguntar si deseo vincular un dispositivo, ¿verdad? En este caso voy a vincular con la computadora que tengo aquí abierta, ¿verdad? Voy a darle clic, y él me presenta la cámara donde yo tengo que apuntar mi cámara al código QR para que él reconozca, y automáticamente ahí ya me conecta. Entonces, yo puedo usar mi WhatsApp completamente desde mi PC. Puedo enviar mensajes, enviar, recibir archivos, ¿verdad? Principalmente la ventaja que tiene el WhatsApp web es que es mucho más cómodo para escribir, ¿verdad? Yo uso mi teclado de la computadora para escribir. Esto me da mucha más agilidad. Además, puedo usarla... un momentito. Voy a silenciarla a todos. Y por sobre todas las cosas, una de las funciones más importantes que yo encuentro en WhatsApp web es que puedo compartir archivos, ¿verdad? De mi computadora, directamente a mi WhatsApp web, ¿verdad? Anteriormente, si yo no tenía WhatsApp web, ¿cómo quizás podría compartir archivos? Me envío a través de correo electrónico, un PDF a mi celular, bajo ese PDF en el celular, y de ahí envío a WhatsApp. Algunos habremos hecho eso alguna vez, o alzar en el Drive, y después del Drive compartir al WhatsApp. Bueno, ahora con WhatsApp web, basta con que yo le dé aquí el botoncito de adjuntar, y voy a buscar un documento en mi PC, o una foto o video en mi PC. Inclusive, puedo usar la cámara de mi notebook para quitar una foto y enviarlo a este WhatsApp, o filmar inclusive un video. Entonces, si yo quiero enviar un documento, que está en mi computadora, hago clic en el documento, y me abre el explorador, ¿verdad? Y ahí puedo seleccionar el archivo y enviar. Entonces, ahí le doy enviar, y eso va entonces al grupo de WhatsApp en este caso. También puedo usar arrastrar y tirar, ¿verdad? Que es muy cómodo también, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en descargas, elijo un archivo, y arrastro. ¿Ven cómo sale la ventanita que puedo soltar? Es una imagen de un medicamento. Y envío, ¿verdad? Y del mismo modo, algo que alguien haya enviado al grupo, yo puedo hacer un clic en eso, ¿verdad? Y descargar, ¿verdad? Sin problema. Y baja a mi PC. Entonces, el WhatsApp web podemos utilizar como un medio para enviarnos archivos. Inclusive, muchas veces yo quiero enviarme algo a mí mismo a mi cel, y le envío a alguien, y después de mi celular puedo descargar para utilizarlo. Y el WhatsApp web tiene todas las mismas funciones que el WhatsApp en el celular, ¿verdad? Yo puedo darle nuevo chat aquí arriba, ¿verdad? Con el símbolo de chat, ¿verdad? Elegir un contacto y enviarle un mensaje. También puedo crear un grupo, ¿verdad? Puedo ver los documentos archivados y puedo editar también mi perfil. También tiene la posibilidad de ver los estados, ¿verdad? Ella es una cuestión más social. Entonces, cuando ustedes trabajen con sus grupos de WhatsApp, cuando creen, ya sea para sus alumnos, les recomiendo que conecten a través de web.whatsapp.com su WhatsApp, y de esa manera van a poder trabajar mejor con sus archivos, y especialmente enviar mensajes más ricos, ¿verdad? Más elaborados, porque con el teclado es mucho más cómodo. Entonces, recordarán que casi al comienzo de la clase, yo les había enviado un mensaje. Les voy a mostrar acá. Voy a ir subiendo. Aquí vamos a traer un mensaje extenso, ¿verdad? Él va cargando conforme va subiendo. ¿Ven que pueden acceder a todo, inclusive su historial del WhatsApp? Él va cargando conforme yo voy explorando, y puedo llegar a todos los archivos, todos los mensajes que yo haya enviado, en este caso, en este grupo, o en cualquier chat. El mensaje iba así. Este es el mensaje que yo había enviado en las primeras clases. Fíjense cómo, al escribir en el WhatsApp web, puedo poner emoticons, ¿verdad? Insertar aquí los emoticons, ¿verdad? Y me permite hacer un mejor formato. Yo le doy un enter, voy preparando, puedo separar los párrafos, puedo usar negritas, ¿verdad? Para resaltar algunas... No sé si alguien parece que solicitó conexión. No, no. Para resaltar ciertas partes de mi mensaje, como por ejemplo las fechas o las aplicaciones. Y voy copiando los enlaces. Es mucho más fácil copiar el enlace acá al momento de escribir el mensaje, que si lo voy a hacer del teléfono, me voy a embarullar, ¿verdad? Entonces, todo esto, yo lo hice desde mi WhatsApp web, aquí. Y fue mucho más fácil que hacerlo desde el celular. Entonces, por recomendación, usar siempre WhatsApp web cuando manejo mis grupos de clases. Y, ¿cómo yo hago una negrita en el WhatsApp? Tengo que poner entre asteriscos la palabra que voy a poner en negrita. Y él solito va a sumir. Ahí yo no lo veo. Escribí una negrita, pero al mandar el mensaje, ahí sí aparece la negrita. Y otro que se suele utilizar es la letra cursiva que se hace con el guión bajo. Pongo un guión bajo al comienzo y al final del texto. Y ahí aparece una cursiva, ¿verdad? Entonces, con negritas y cursivas puedo ir armando un lindo texto, ¿verdad? Usar los emoticons, ¿verdad? Hay muchos emoticons que son interesantes para implementar al momento de dar clases, como por ejemplo, los cuadernitos, los lapicitos. Yo cuando voy a enviar un mensaje al grupo, siempre trato de poner, hay una cornetita, un megáfono, perdón, que queda muy bien también al momento de enviar mensajes al grupo, etc. Entonces, como recomendación, traten de hacer sus mensajes bien, amenos, interesantes, usen las negritas, usen las cursivas y usen también los emoticons. Ahí está, Malé ya está practicando la negrita. Espectacular. Bueno, entonces, una vez que tenemos conectado nuestro WhatsApp web, en nuestro celular, podemos aprovechar y crear un grupo, entonces, para agregarles a mis alumnos para poder hacer las comunicaciones. Entonces, antes de crear mi grupo, yo lo principal que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Grabar los números de teléfonos de mis alumnos, ¿verdad? Esta es la pequeña parte engorrosa de esta tarea del WhatsApp, ¿verdad? Hay veces tenemos 20, 40 alumnos y, sí o sí, tengo que grabar sus números y quiero utilizarlos después para agregar en el grupo, ¿verdad? Entonces, me voy a tener que tomar un tiempo y ponerle nombre y apellido y quizá alguna referencia como la vez pasada, creo que Teo había mencionado, ahora ponerle, qué sé yo, difusión, ZIP, grupo 1 o abreviar un poquito, ponerle algún código que yo me sea fácil después para agregarle. ¿En qué momento me va a ser fácil, me va a convenir poner ese código? Les voy a mostrar. Ahora voy a darle nuevo grupo y yo tengo que hacer una búsqueda de personas para hacer el agregado. Digamos que yo usé un código que se llama aprendiz. ¿Por qué? Porque voy a crear un grupo para mis aprendices. Entonces, a las personas le puse Carlos Gómez, aprendiz, Héctor Saldívar, aprendiz. Entonces, si yo aquí busco aprendiz, fíjense cómo me filtra todos aquellos que son aprendices y ahí me va a ser mucho más fácil ir agregándoles. ¿Por qué? Porque le voy filtrando yo por ese código que le puse en el nombre. De otra manera, si no lo hago así, voy a tener que buscarle uno a uno por el nombre. Y si voy a escribir González, voy a empezar a buscar González, González, ¿quién González? Entonces, si usan un código, por ejemplo, yo tengo el código ANDER para todos mis compañeros de ANDER, sí o sí, yo le pongo nombre, apellido y después le pongo ANDER. entonces, así también les puedo identificar. Os he recomendado, si ya saben que van a crear a una persona para un grupo en especial, si tienen la lista, le ponen G1, G2, el código que ustedes quieran, anoten y así le van a poder agregar más fácil. entonces ahora para la prueba le voy a agregar a Amalia, a Rosalía y a Silvia, que es mi compañera también de capacitación. Bueno, entonces una vez que nosotros tenemos seleccionados las personas que van a participar del grupo, le damos aquí siguiente en este botoncito y aquí yo pongo el nombre del grupo, ¿verdad? Lastimosamente, WhatsApp no tiene muchas letras, mucho espacio para texto, ¿verdad? en el grupo, entonces hay veces me lo he obligado a abreviar, ¿verdad? Entonces tengo que tratar de que el nombre de mi grupo refleje lo más posible, fíjense cómo ahí me va mostrando cuántas letras me quedan, bueno, ya me queda muy poca, tiene que reflejar lo más posible de qué trata el grupo, para que las personas encuentren fácil el grupo, una vez que yo les agregue pueden tener muchos grupos, entonces con esto tienen que, esto tiene que ayudarle a encontrarlos fácilmente, puedo agregar también si quiero algunos emotíconos, ¿verdad? que representen más o menos de qué trata el grupo, ¿verdad? Bien, en este punto también puede ser un buen punto para buscar una imagen para mi grupo, ¿verdad? es muy importante que yo le dé una imagen al grupo, entonces haciendo clic aquí en este botoncito que tiene dibujo de cámara, puedo seleccionar de mi galería, es decir, entre las imágenes que están en mi celular, si le doy cámara me va a dar para que quite una foto ahora, o buscar en internet, ya sea por una palabra, algo relacionado al grupo que yo estoy creando, entonces puedo usar la opción de internet, seleccionar la imagen, me da aquí la opción de reportar, si quiero voltear, etcétera, y ahí voy a seleccionar la imagen, ahora no selecciono porque justo está sobre esta palabra del nombre de la aplicación y no me permite hacer clic, pero imaginen que ahí hay una imagen, una vez que tengo el texto, la imagen y las personas agregadas, hago clic en la tilde y ahí ya tengo creado el grupo, ¿verdad? Automáticamente a las personas cuando se le agrega un grupo le aparece ya que están en el grupo, ¿verdad? Y hay personas que tienen su celular configurado para que no se les permita agregar a un grupo sin su consentimiento, en ese caso les va a salir un mensaje, en este caso no es, ¿verdad? En el cual dice fulano de tal no permite agregar el grupo, desea enviarle una invitación y si yo le hago clic en esa opción a esa persona le va a llegar un mensaje en su WhatsApp donde dice Félix Godoy desea invitarte a participar de este grupo y un enlace donde al hacer clic va a ingresar en el grupo ya como miembro. Ese enlace yo también puedo generarlo y le voy a mostrar enseguida. Veamos entonces algunas opciones de qué puedo hacer yo aquí en mi grupo creado. Por un lado tengo el nombre, tengo el nombre de las personas que están. Yo puedo hacer una videollamada por ejemplo entre los miembros del grupo o una llamada de conferencia entre los miembros del grupo. ¿Alguien quiere que le admita? Ahí está. Gracias. Qué suerte que estamos mirando el WhatsApp, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las opciones entonces de grupo. Por un lado, información del grupo muy importante que yo cuando creo un grupo complete una descripción de de qué trata el grupo. Si yo hago clic en añadir una descripción puedo escribir este grupo es del curso de gestión de eventos y learning. y puedo también usar para presentarme por ejemplo soy el licenciado Félix Godoy y seré su instructor. Aquí ustedes ven la información que ustedes piensen que el alumno necesita. Quizá me puedo presentar, puedo decir dónde soy, puedo poner este grupo es del proyecto MESID, en este grupo haremos las difusiones de las cuestiones ambientales, lo que ustedes quieran pero muy importante ponerle un mensaje al grupo y cuando las personas entren al grupo primerito le va a aparecer aquí en la parte superior el mensaje del grupo que se ha creado. Entonces eso va a servir muchísimo para que las personas se ubiquen en de qué trata este grupo. También pueden poner información como para contacto si necesitan información llámenme a este número o escríbanme a este número. Otro punto en la parte de información del grupo es que yo puedo editar acá con el lapicito si quiero cambiar el nombre del evento, si quiero cambiar la imagen puedo hacerlo. Puedo silenciar las notificaciones. Si yo marco esto, todos los mensajes que llegan a este grupo no van a hacer ruido en mi celular y también puedo personalizar las notificaciones. ¿Qué quiere decir personalizar las notificaciones? Que yo puedo asignar un tono, un sonido distinto para cuando llegue el mensaje a este grupo del resto de lo que tengo en WhatsApp. Si ustedes quieren ser realmente ordenados pueden asignarle un sonido distinto a los distintos grupos y cuando suene su celular van a saber ese es un mensaje en tal grupo o del otro, etc. Luego de la personalización de notificaciones tenemos la visibilidad de archivos multimedia. Esta es una configuración personal para ustedes que son dueños del grupo. Aquí tienen que decidir si es que quieren que los archivos que se envíen en este grupo estén visibles en su galería de celular. ¿Qué quiere decir esto? Si yo marco que no y aquí envían imágenes propias de este grupo, cuando yo entre en mi galería esas imágenes no se van a ver en la galería de mi celular. Digamos que yo tengo muchos grupos de estudiantes y los estudiantes envían muchísimas imágenes, fotos de sus tareas, por ejemplo, en el caso de las profesoras de escuela. Después yo abro mi Facebook y quiero enviar una foto mía que me quité ayer y tengo que buscar entre todas las fotos de hojas de cuaderno y tareas, buscar la foto que yo quiero usar. Si yo marco no, entonces las imágenes o PDF o cualquier tipo de archivo que se envíen en este grupo no van a estar visibles en mi galería. Yo no sé si hay algunos caballeritos que están pensando también, porque esta función sirve para cualquier grupo. Si yo tengo un grupo entre amigos donde envían por ejemplo contenidos inapropiados, no es mi caso. Yo puedo entrar en información del grupo y marcarle no y los archivos que se envían en este grupo no van a estar disponibles en mi galería cuando mi nena entra para ver su YouTube o si la señora, mi señora quiere revisar mi teléfono, esas imágenes no van a estar en mi galería. Guiño, guiño, tiro nomás ese tip para el que quiera utilizarlo. Pero Félix, ¿eso implica que sí va a estar disponible la imagen en mi grupo de WhatsApp cuando yo quiera ver? ¿El hecho que no descargue en mi galería? Sí, no se va en tu galería pero va a estar guardado en tu celular y desde el grupo siempre lo voy a poder acceder. Ah, espectacular, me encanta esa opción porque como decís, los niños como manipulan en el tema del celular le aparece y le salta cualquier cosa de cualquier grupo que envíe. Y es una realidad, yo mismo mucho tiempo no le di mi celular a mi criatura, ¿verdad? Pero cuando te rompen la ola le tenés que dar, ¿verdad? Y a veces hay alguna imagen o videíto que llegó por ahí. Fíjense ahora, por ejemplo, yo entré en el grupo de gestión de eventos y learning. Cuando hay archivos ya en el grupo, al entrar en la parte de información, aquí ya están todos los archivos que fueron enviados en este grupo, ¿verdad? Entonces, yo sí puedo acceder a los archivos que fueron enviados en el grupo, ¿verdad? Por esta vía, ¿verdad? Pero, si yo marco esa opción que les mostré, no va a figurar, no van a verse esos archivos en mi galería. Bueno, volviendo a info del grupo, ya vimos la visibilidad de archivos multimedia, tengo también las opciones de ajuste del grupo, donde puedo hacer que la información del grupo sea editable, ya sea por todos los participantes o solo por los administradores. ¿Qué pueden ustedes entrar a editar, por ejemplo, en un grupo que, si están habilitados, el nombre del grupo, la imagen del grupo, la descripción del grupo? Pero si yo quiero que solamente los profesores, por ejemplo, que serían los administradores, sean los únicos que puedan hacer esa edición, marco solo los administradores, entonces los miembros del grupo no pueden hacer esas ediciones. Del mismo modo, enviar mensajes me permite hacer que todos los participantes envíen mensajes o solamente los administradores. Esto ya lo habrán visto en algún grupo alguna vez, ¿verdad? De repente, yo como docente utilizo el grupo WhatsApp para hacer difusiones de archivos y tareas, pero no tienen permitido los alumnos enviar mensajes. Entonces, yo marco que solamente los administradores van a enviar mensajes y ahí evito que los alumnos me envíen archivos o imágenes o cualquier cosa que me llene mi celular, por ejemplo, ¿verdad? O pueden enviar sus tareas, pero lo pueden hacer por mensaje privado porque no quiero que me llenen acá el grupo de sus cosas. Por decir un ejemplo, aquí también me sale la opción de designar administradores del grupo. Es una de las formas de hacerlo. Si yo marco, hago clic ahí, yo puedo marcar quién quiero que sea también administrador al igual que el creador del grupo. El creador del grupo por defecto es el administrador, pero cuando da la administración a otra persona, un creador del grupo puede renunciar, digamos, a la administración del grupo. Previamente, como les digo, dándole la administración a otra persona. Bueno, eso está en la parte de ajuste del grupo donde puedo decidir si los administradores o los participantes, quién puede hacer ediciones y quién puede enviar mensajes. La opción mensajes temporales, perdón, la opción mensajes temporales es una opción que hace que cuando yo envío un mensaje o todos envío mensajes en el grupo, solamente estén disponibles por siete días y después esos mensajes se autodestruyan o se borren. Podría ser un caso en el cual el grupo tiene mucha actividad de mensajes, de repente 500, 600, mil mensajes, pero cuando ya pasa cierto tiempo ya no nos interesa que eso esté. Entonces, si yo activo, después de siete días los mensajes van a ir borrándose, pero los archivos multimedia no. Eso aclaro, los archivos multimedia que se enviaron no se van a borrar, solamente los mensajes. Luego ya más abajo, ah, bueno, cifrado de mensajes no hay nada que yo pueda cambiar, es solo un mensaje que me indica que los mensajes que están en este grupo están codificados ¿para quién? Codificados en las bases de datos de WhatsApp. Esto es algo que WhatsApp nos indica por dos cosas. Por un lado, para que nosotros creamos, digamos, que ellos no pueden ver nuestros mensajes. Esto quiere, esto del cifrado quiere decir que todas nuestras fotos, nuestros videos, nuestros mensajes en la base de datos de WhatsApp están todos así con letritas y numeritos todos así sin sentido y ellos nos pueden revisar. Eso es lo que nos dicen. Y también nos da la seguridad de que supuestamente si alguien robara datos de las bases de datos de WhatsApp no van a poder abrir nada. ¿Por qué? Porque están todos cifrados. Yo no creo tanto en esa parte, por lo menos por ellos. Luego tengo la opción de añadir participantes, que sería ampliar mi grupo. Del mismo modo puedo ir buscando participantes e ir agregando. y por último tengo la opción de salir del grupo. Aquí también como les dije es otro lugar donde yo puedo hacer clic derecho sobre la persona, perdón, hacer tocar, presionar y convertirle en administrador o eliminarle, por ejemplo, ver el perfil o enviar un mensaje. En este caso voy a hacer una prueba y le voy a quitar de la administración. Aquí estoy yo, verdad, que soy el creador que también puedo quitarme de la administración si así lo deseo. Cuando yo salgo del grupo, también para comentarles nada más, al salir del grupo queda la información del grupo disponible para mí aunque yo ya haya salido. Todos los mensajes anteriores y los archivos multimedia anteriores van a estar presentes al menos que después de salir del grupo le haya dado la opción de eliminar grupo. Ahí recién se borra el grupo para mí con todos los mensajes y todos los archivos. Es decir, por salir nomás del grupo yo no pierdo los chats del grupo ni los archivos del grupo. Otra opción que tengo aquí en el grupo de WhatsApp es puedo ir directo a los archivos del grupo. Lo que estábamos mencionando, los archivos permanecen en el grupo. También puedo, igual que hace rato en la configuración, silencio las notificaciones, cambiar el fondo de pantalla si yo quiero poner una imagen de fondo quizás una imagen que me permita identificar al grupo. Perdón, haciendo clic en más puedo reportar el grupo. Eso es, obviamente no, quizás no lo voy a hacer yo, pero alguien podría reportar el grupo. ¿Con qué justificación? racismo, violencia, amenaza de muerte, todo aquello que viole las normas de uso del WhatsApp. Y si yo reporto el grupo va a ser eliminado y la persona que se encuentre culpable de eso podría ser baneado de usar el WhatsApp. si le doy vaciar chat, también esto va a borrar todos los mensajes del grupo. Exportar chat me va a permitir bajar en texto todo el chat, ¿verdad? por ejemplo, si yo estoy usando esto con fines educativos, me convendría exportar el chat para tener un archivo de los textos o de las conversaciones que tuvimos o los archivos que fueron compartidos. Inclusive podría imprimir eso para archivar en una carpeta como un antecedente de lo que yo he dado en este curso a través de WhatsApp. Por último, esta opción que está aquí, crear acceso directo, lo que hace es poner un ícono en mi celular como si fuera una aplicación. A ver dónde fue a parar. Aquí está. Es como una aplicación donde yo hago clic y entro directo en el grupo. Esto también es muy útil si yo estoy trabajando con varios grupos, yo puedo poner los accesos directos en la pantalla de mi celular y así voy accediendo de forma directa. O, por ejemplo, esto también yo puedo hacer con un contacto. Si yo quiero, puedo poner un acceso directo al WhatsApp de mi señora, por ejemplo, de mi esposo y ahí puedo entrar para escribirle de forma directa en vez de entrar al WhatsApp, buscar el grupo, estar perdiendo tiempo con eso. Entonces, con el acceso directo toco y ya entro a ese chat. Aquí también pueden ver un ejemplo de lo que se llama resaltar un chat, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero que este grupo siempre esté primero en mi lista de WhatsApp. Un momentito, por favor. si yo quiero que mi... vuelvo a repetir, si yo quiero que el chat esté primero en la lista del WhatsApp, le selecciono tocándole y hago clic en este pin que está aquí arriba. Entonces, no importa cuántos chats me lleguen en cualquier momento, este chat siempre va a estar arriba para que yo pueda accederlo de forma fácil, ¿verdad? En este caso, yo aquí, por ejemplo, le puse un pin para el chat de Rosalía, me pidió algo que mañana le voy a pasar y para no olvidarme, ¿verdad? Porque siempre nos pasa eso, decimos, sí, sí te paso. Entonces, con un pin, cada vez que mire mi WhatsApp, voy a ver el chat de la persona la cual estoy, te voy a contactar mañana o hacer un trabajito. Entonces, estas funciones son las que nos permiten a nosotros utilizar el WhatsApp como un grupo de clases. Como siempre les digo, como docentes, traten de dar siempre toda la información que puedan, utilicen el WhatsApp web para enviar sus mensajes. Ya saben lo que es la parte de mensajes, ¿verdad? Que es a lo que es para enviar archivos adjuntos, es el clipcito, ¿verdad? Imágenes aquí, tenemos los emotícones, tenemos también los GIFs que son animados y los stickers, ¿verdad? Que muchos de ustedes ya saben usar, ¿verdad? Es cuestión de que si ven un sticker que les gusta, seleccionan, le agregan como favorito y ya les queda disponible para utilizar luego. Y traten de hacer siempre lo más ameno posible, como les digo, para que el grupo sea un grupo agradable, ¿verdad? Que de gusto compartir en el mismo. Otra cosita que les quería mencionar justamente referente a lo que es compartir enlaces. Cuando ustedes como docentes compartan enlaces en el grupo, los alumnos no van a poder hacer clic en esos enlaces al menos que les guarden a ustedes dentro de sus contactos. Es decir, si yo le envío, por ejemplo, este enlace para que el alumno entre, perdón, en este enlace, él nos va a poder tocar si él a mí no me tiene grabado en sus contactos, en su celular. Ese es un mecanismo de seguridad que WhatsApp tiene, ¿verdad? Para que no cualquier persona le envíe un número que no haya conocido. Si ustedes toquen eso y sea una cosa que les lleve algún virus o alguna página falsa. Entonces, cuando ustedes creen su grupo y compartan el enlace, alguno le va a decir, profe, no anda, yo toco y no abre. Le tienen que decir, guarda primero mi número y ya te va a funcionar. Y tengan cuidado siempre con cualquier tipo de enlace que se les envíe, ¿verdad? Hoy día hay muchos mensajes del tipo phishing, se llama, ¿verdad? que se hacen pasar por una cosa pero no lo son, ¿verdad? Y en este caso inclusive puede ser que se hayan enviado de forma automatizada sin que el usuario sepa. Entonces, nunca habrá mensaje del tipo se busca personal en Coca-Cola, se busca Pepsi, estás contratando, tenemos, se regala Hyundai cero kilómetro, has ganado un sorteo, mira esta noticia, increíble este video. Ustedes usen su lógica, ¿verdad? Dicen, no hay mejor antivirus que el pensamiento racional, ¿verdad? Y piensen siempre si esa persona realmente sería propia de esa persona que les comparta un video gracioso o algo así, si no es propio de su personalidad, ¿verdad? O siempre escríbanle y consultenle fulano, ¿vos me enviaste esto o de dónde salió? ¿verdad? No perdemos el tiempo aclarando antes de evitar que lamentar después, ¿verdad? Porque se roban mucho hoy día las cuentas de WhatsApp, ¿verdad? Para pedir dinero, ¿verdad? Como pudimos ver ahí en lo que nos compartieron las compañeras. Entonces, lo de hoy era nada más esto, ¿verdad? Bien breve. Yo no sé si tienen alguna curiosidad, algo que quieran consultar sobre el WhatsApp, ¿verdad? Que alguna vez hayan querido saber. Pueden preguntar ahora o lo pueden consultar después también, ¿verdad? Como les digo, nosotros en capacitación estamos utilizando muchísimo el WhatsApp para gestionar nuestros grupos de alumnos. Le agregamos todos los alumnos en el chat y después ahí nomás ya enviamos por ejemplo el, ¿cómo se llama? El enlace para que la gente entre en Classroom, el enlace para que la gente entre en en el Meet. Vamos a exportar un poco un chat a ver qué pasa. Vamos a hacerlo juntos porque no recuerdo cuándo fue la última vez que exporté un chat. Así que yo también tengo curiosidad de a dónde va a dónde va el chat cuando se exporta. Estaba en más exportar chat. Y me pregunta si deseo añadir los archivos multimedia a lo que se va a exportar. En este caso le voy a dar sin. Entienda a qué se refiere. Si yo le digo incluir va a ir con los videos y si los videos son grandes tienen muchos megas eso puede ser puede resultar en un archivo de gran tamaño. Entonces sin archivo seguro me va a decir el nombre del archivo pero no va a estar incluido el archivo. Entonces acá tengo que tomar una decisión si incluyo o no los archivos. Ah, bueno. Entonces me da la opción de enviar ese chat exportado. Puedo enviar por WhatsApp puedo enviar a un correo puedo enviar al Drive puedo enviar por Gmail voy a probar enviar por Gmail voy a enviarme a mí mismo a ver qué sale ahí ya veo que es un archivo del tipo TXT ¿verdad? Es decir que va a ser un texto vamos a ver cómo se ve aquí me envío y con la tecnología voy a entrar a mi Gmail a ver qué me llegó aquí está el correo que me envié tiene un chat chat de WhatsApp con gestión de eventos y learning .txt 40 kilobytes ahí ya descargué y ahora voy a abrir entonces un archivo de TXT que puedo abrir también en Word inclusive ¿verdad? tiene la estampa de la fecha y hora que se envió el mensaje estos son textos descriptivos ¿verdad? cambiaste se unió mediante invitación cambiaste la descripción del grupo añadiste a quienes añadí es como un log ¿verdad? ¿saben lo que es un log? es un historial y luego ya están los textos ¿verdad? enviado por Félix Godoy buenas tardes compañeros y ahí están todos los textos entonces enviados aquí envió la ingeniera Gloria Adorno un archivo multimedia que fue omitido ¿verdad? porque así lo indicamos lástima que no dice el nombre del archivo ¿verdad? sería interesante la próxima pueden probar ustedes exportar con los archivos multimedia a ver cómo se ve y aquí está todo el chat con la fecha y la hora que se envió entonces muy interesante para guardar esto entonces como un antecedente de lo que se realizó en el grupo espectacular ¿alguna consultita más? bueno sobre lo que estamos viendo ahora Whatsapp tengo un formulario que estoy elaborando no lo terminé aún pero voy a disponibilizarlo más tarde ahí en el en el Classroom ¿verdad? del mismo modo que habíamos hecho con el con el caso del Google Meet entonces contestando ese formulario ya va a estar hecha la tarea correspondiente a esta clase número 8 posterior a esto yo quiero decirles a aquellas personas que de repente aún están debiendo alguna tarea que vamos a tener habilitado hasta este jueves o viernes en realidad más que el viernes de feriado el tiempo para que aquellos que no pudieron puedan ponerse al día y a partir del lunes que viene yo voy a empezar a las devoluciones de las notas finales ya de cada uno de ustedes y también les voy a compartir un formulario de evaluación del curso que es para que ustedes evalúen el esfuerzo de capacitación que estamos haciendo a través de este medio entonces hoy es nuestra última videoconferencia ha sido un placer compartir con ustedes compañeros les agradezco muchísimo su colaboración su presencia su participación de parte mía y de parte del departamento de formación y capacitación muchas gracias por haber participado y le concedo el uso de palabra a Gloria Adorno antes de retirarme quedé una pregunta pendiente ahí en el chat obvio que el profesor no está viendo el chat hace falta el moderador ¿verdad? Sí, Horacio está de permiso está de duelo perdió un familiar y se excusó por esta semana con nosotros excelente no, lo que quería saber era si se pueden tener activos al mismo tiempo más de un número de whatsapp en la web o sea abrir la web si vos tenés dos números de whatsapp ¿podés activarlo a los dos al mismo tiempo o no? en la web podés tener dos números diferentes podés tener en una pestaña un número y en otra pestaña otro número ese podés hacer pero tu número de whatsapp no puede estar abierto en dos webs al mismo tiempo digamos que vos tenías tu whatsapp web abierto en tu casa dejaste abierto llegaste en la oficina y conectaste ahí y se desconecta automáticamente en tu casa y te pregunta el whatsapp web desea usar el whatsapp web aquí o vas a dejarlo funcionando allá entonces para fortuna de algunos quizás no quiero ser mal pensado es si uno abre su whatsapp web ya se cierra el de la casa y puede usar tranquilo su whatsapp web en la oficina tuve consultas de gente que me llamaron a hacer esa pregunta técnica muy importante para muchos entiendo excelente muchas gracias bueno buenas tardes a todos entonces así es muchísimas gracias chicos les paso las tareas después y como les digo tienen tiempo de completar lo que falta hasta el viernes el lunes empiezo a hacer las devoluciones y les pido que completen el formulario de evaluación que les voy a enviar excelente gracias muchísimas gracias chicos un placer muchas gracias muchas gracias chao nos vemos vale profe gracias éxitos